Realmente está furor, furor. La próxima, bueno, esta semana, el jueves, se van a definir quién gana nuestro reality y vamos a ver qué prueba final tienen y la estamos pasando muy bien y sobre todo aprendiendo. Yo creo que todos estamos aprendiendo a ser cada día mejores emprendedores. No vivas de apariencias. El que dirán, no importa. Estamos con Fernando Perales, especialista en economía del hogar. Antes de conversar con Fernando, buenas tardes, bienvenido como siempre, Fernando. Vamos a ver un informe, ¿verdad? ¿Lo tenemos listo? Adelante. Muchas personas pretenden llevar una vida que está muy lejos de su realidad. Utilizan ropa de última moda, cenan en lugares costosos y no tienen dinero para costear ese estilo de vida, con lo cual terminan endeudándose y no viven tranquilos. Hay personas que prefieren gastar hasta lo que no tienen con tal de reflejar que poseen riqueza. Están con la soga al cuello, pero no se resignan a vivir conforme a sus posibilidades. Y aparentan pertenecer a un grupo de personas de diferente condición económica. ¿Cómo podemos vivir sin aparentar? Hoy, en nuestro programa, aprenderá a gastar sin considerar el que dirán. Aprenderá que lo más importante es la satisfacción personal y a llevar una vida lejos de deudas y complicaciones. Así que presten mucha atención al tema de hoy. No vivir de apariencias, vivir nuestra realidad, ¿afecta nuestra economía? Dice, no, si yo gano mil soles y gasto 990, equivale a una vida feliz. Pero si gano mil y gasto 1100, equivale a una desgracia económica. O puedo ganar 10 mil soles, pero si gano 10 mil 100 soles, ya es la desgracia económica. Por supuesto, si gasto más de... Por otro lado, la imagen que uno proyecta es cierto, eso de como ven, te tratan, porque mucha gente dice, no, pero es que si te ven mal... Claro, lo más importante es que tú te sientas bien contigo mismo. El afecto relacionado con vivir de apariencias es que yo estoy anteponiendo mi opinión, mi punto de vista, mi pensamiento y mis emociones y pongo por encima el pensamiento y los sentimientos de otras personas. O sea, es como que yo le doy más valor a lo que piensen los demás o hagan los demás a lo que yo piense y lo que yo haga. Eso es como que darme valor, darme menos valor con respecto a otras personas. Esto indica baja autoestima también. Como indicas tú, ¿no? O sea, a veces porque uno no puede gastar en algo, pero por seguirle a los demás, te endeudas, no importa que la tarjeta haya, Diosito, me daré otro trabajo, me caerá algo. No, así no es normal. No, no, no es así. La idea es tener un juicio, la idea es tener un buen criterio y la idea es darse cuenta que este aspecto del gastar más, este aspecto de satisfacer las necesidades de los demás tiene que ver con un asunto de autoestima, definitivamente. De autoestima. Porque hay gente que tampoco es que diga, ay, yo voy a gastar para aparentar, sino es porque, ay, no, te gusta, ¿no? O sea, como que tienes una tendencia a comprar compulsivamente. Claro, el comprar compulsivamente, eso sí está demostrado. Hay personas que en el momento en que compran, se sienten satisfechos en ese momento y como que hay un vacío otra vez y quieren comprar otra vez para llenarse. Esto tiene que ver con vacíos existenciales de la infancia y yo constantemente busco compulsivamente llenarme, llenarme, porque en ese momento me da una satisfacción emocional. Y hay personas que esta conducta ya la tienen automática, se repite automáticamente cada vez que tienen un vacío emocional y quieren comprarse algo. Es como, por ejemplo, hay personas cuando tienen ansiedad, comen y comen y comen, buscan llenarse algo de afuera y para cubrirse algo que está adentro. Pero ese asunto no tiene que ver con algo que está afuera, sino con algo que está adentro de uno mismo. Y la idea, por supuesto, es que nosotros nos demos cuenta que esto lo podemos solucionar. Eso es lo más importante. Ahora, por ejemplo, nos acompaña esta tarde Noeli. Es nuestro testimonio, uno de nuestros testimonios, donde ella nos cuenta que gastó dinero de sus libros, imagínense, por ir a un restaurante caro. A ver, cuéntanos un poquito, Noeli. Bueno, sí, a mí me pasó una vez cuando estaba en mi universidad con mis amigas y todas, a pesar de que yo tenía ticket para entrar al comedor universitario y como todas iban justo a celebrar un cumpleaños en un restaurante, pero yo no tenía dinero y justo tenía un dinero que era para comprar un libro. Y por ir con mis amigas ya, pues tuve que gastar ese dinero y no llegué a comprar mi libro. A veces en la universidad también me pasan muchas cosas eso, pero ahora yo trato de ser más auténtica y no llevarme por las apariencias. Cada vez que me invitan, veo si me alcanza, voy, y si es que no, pues le digo que simplemente en este momento no puedo porque ese dinero está destinado para otra cosa. Claro, tienes razón. Además, también hay una gran satisfacción cuando sabes guardar tu dinero, ¿no? Y no tienes que... Debería ser a la inversa, ¿no, Fernando? Ahora, a los jóvenes les importa mucho el que dirán. Claro, hay una etapa natural en el crecimiento del ser humano que el concepto, el autoconcepto, la autoimagen, está relacionado con el cómo me ven los demás. Por eso es que los niñitos necesitan que los papás le digan tú eres simpático, eres inteligente, eres brillante. Esa es una etapa natural que hasta cierto punto, en ciertas edades de la adolescencia puede ser normal, pero una persona que ya tiene 21 años, 22, ya que la personalidad está más consistente, estas cosas tienen que reafirmarse. O sea, tener como centro de gravedad de mis conductas y de mis procedimientos en relación a, primero, satisfacerme a mí mismo, porque eso también va a reflejar un buen ejemplo también a los demás. Unos padres que están poniendo el punto de vista de los demás, el qué dirán, le están dando males señales a sus hijos, les están diciendo, oye, es más importante lo que piensan y digan los demás que lo que tú pienses. O sea, están diciéndoles, oye, más vale eso que tú. Ese es el mensaje. Claro, lo importante es saber posponer el placer para más adelante. Vamos a ser más coherente, madurar un poquito en qué es lo que vamos a hacer con realidad, ¿no? Porque si tu realidad, si no ganas, ¿de dónde vas a sacar y cómo vas a pagar? Y si vas a aparentar, pues eso va a terminar en algún momento, ¿no? Por supuesto. Y hay otra cosa, cuando yo estoy gastando de más para que los demás me vean, es como si yo estuviera comprando cosas para los demás. Para que me quieran, ¿no? Para que me quieran. Yo estoy comprando este televisor, este automóvil, no tengo plata, me voy a endeudar, pero es para que me vean. Es como que si se los compro a ellos y no me los estoy comprando a mí. ¿Y qué es lo que se genera después? Pues estrés, tensión, malestar, angustia. O sea, estás deteriorando tu persona. En el ámbito de los negocios, del progreso personal, tiene que ver este primer aspecto. El primero, que te sientas bien contigo mismo. La relación contigo mismo. Segundo, la salud. La salud de tu persona tienes que cuidarla y el de tu familia. La salud, entiéndase que no experimentes estrés, que comas bien, que disfrutes lo que tienes. El tercero es el área afectiva familiar. El cuarto ya son las relaciones interpersonales. La relación que yo tengo con otras personas. Pero los tres primeros, miren, relación conmigo mismo, salud y la relación afectiva familiar. Es lo tercero importante. Ahora, Pilar, nuestro segundo testimonio, gasta según sus prioridades y proyecta así sus cosas para el futuro, sus amistades. Le dicen tacaña, porque ella dice que piensa en el futuro. ¿Es cierto, Pilar? Bienvenida. Sí, es cierto. Porque siempre gasto, bueno, lo límite, ¿no? Menos de lo que gano. Trato siempre de tener algo reservado, ¿no? Aparte de, o sea, si por ejemplo, si gano mil, siempre trato de gastar ochocientos y siempre me ahorro, por ejemplo, doscientos, ¿no? Un ejemplo o algo así. Pero sí he observado que hay muchas personas que sí, que gastan de más. Y adquieren, incluso ahora, ¿no? Que está de moda eso de las tarjetas de diferentes identidades. Adquieren tarjetas y gastan en diferentes tiendas. Claro. Y se endeudan, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta de los intereses. En tu caso, ¿no le importa, por ejemplo, a Pilar el que dirán y gastar según su realidad, lo cual le parece bien, y no se endeuda nunca? Eso está perfecto, ¿no? Un aspecto del buen manejo de la economía familiar consiste en que antes de pagarles a todos, que es, por ejemplo, pagar luz, agua, colegio, primero tienes que pagarte a ti mismo. Esta es la señal de autorreconocimiento. Y esas personas que se pagan primero a sí mismos están mostrando autoestima y tienen mayores posibilidades de tener negocios, de ser independientes económicamente. Y ese es el secreto de los exitosos, justamente el destinar un porcentaje de sus ingresos primero, primero pagarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque con esto yo voy a poder permitirme crecer el dinero a que pueda yo hacer inversiones adecuadas y que pueda sentirme mejor también y más solvente. Ahora, el tema está, si tú te sientes identificado, te preguntarás, bueno, ¿cómo cambio, cómo logro que no me importe el que dirán o cómo logro no ser una persona que no controle los gastos en su vida? Claro, o sea, las personas que se sienten identificadas, pónganse a pensar, ¿para quién tú vives? ¿Vives para los demás, para satisfacer a los demás o vives para ti? ¿Quieres y amas a tus hijos? Ponte a pensar qué mensaje les estás enviando a tus hijos, a los seres que tú amas, cuál es la resonancia que tú estás dando. Siguiente, ponte a pensar, ¿te sientes bien contigo mismo? Primero, ¿estás haciéndote daño a ti mismo con tu salud? Porque el segundo aspecto es la salud, lo que hemos mencionado. Tercero, ¿el área afectiva familiar? ¿Estás haciéndolo apropiado, dando mensajes y señales apropiadas a tu familia? ¿O estás primero poniendo a otras personas? ¿Al qué dirán? Y es más, hay que ponernos a pensar también, Lorena, que si tú tienes personas o amigos que te van a querer por lo que tienes o haces, entonces, ¿para qué tienes amigos que son interesados? Amigos que realmente no te producen provecho. Los buenos amigos, las buenas personas, los buenos entornos, son personas que no tienen que ver en el aspecto de que si yo tengo tal o cual tarjeta dorada o si tengo tal o cual chequera. Ponernos a pensar si es que las relaciones que yo estoy teniendo con personas me sostienen en una salud que me equilibre en mi autoestima, en mis maneras de sentir. Exacto. Tenemos ahora un cuadro de consejos que compartir contigo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Perfecto. Lo vemos. No te esclavices con las deudas. Deja de pensar en el qué dirán. Aprende a ser feliz con lo que posees. No necesitas aparentar para ser feliz. Me parece sogloso, claro. La idea es no ser esclavo de los demás. Esclavos del sistema. Es no ser esclavos del qué dirán. O sea, las personas de éxito se caracterizan por vivir centradas plenamente en sí mismas. No les importa el qué dirán. O sea, pueden gozar de comprarse lo que quieran. Pueden disfrutar de aquellas cosas que quisieran experimentar, como por ejemplo ir a un buen lugar, a comer a un buen lugar, a vestirte bien. Pero son personas que se han ordenado primero en sus economías. O sea, primero es lo primero, las prioridades, y luego te puedes dar tu gusto. Fuera de que ya, me parece genial lo de Pilar, que guardes siempre un pequeño porcentaje o el que tú puedas para ahorrar. Fernando, para mayor información, ¿dónde te encontramos? Pueden comunicarse conmigo al correo electrónico podertotal777.com para cualquier... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con lo último del programa. Uy, ahora sí se acabó, señor. Pero mañana estamos a las 2 de la tarde, parece viernes, ¿no? Mañana, yo pensé que era viernes, mi hijo, esa que se duerme. Se ha dormido en el programa. Bueno, nos vemos a las 2 de la tarde, como siempre aquí en Nola Perú. No te muevas, porque ahorita, ahorita... Los pimpollos, quédate con los pimpollos, vas a aprender mucho de historia, de cultura, de todo, quédate ahí. Así que hasta luego. Tú también hay que ver los pimpollos. Que te salga lindo el programa. Oye, sí. Chao, hasta luego. Chao.